Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Dándole un Tiento, literalmente, no acabo de poner el juego por primera vez, he tenido que darle una opción para que vuelva a ser lo del principio, pero bueno, básicamente no he probado, no he tocado nada del juego, pero vamos a darle un tiento a Superhot, un juego que salió en el principio, creo que hace un par de días en Steam, esta vez he llegado ligeramente más pronto a probarlo, no como otras veces, pero aún así, es un juego que he llevado siguiendo desde hace bastante tiempo, hace un año o puede que más, que salió una demo y la jugué y dije, este juego lo tengo que probar, este juego tengo que seguir en la pista y luego sale en Steam y como siempre me he dado cuenta el último, pero bueno, da igual, vamos a probar Superhot, y honestamente no hay mucho que explicar, en cuanto, bueno, la interfaz es interesante, SuperMS2, además que con la pantalla curvada, años 80, 70 incluso, no me acuerdo, 80 más bien, da igual, tengo un mensaje nuevo, está solamente en inglés, pero dicen y literalmente, esta vez sí que en el propio menú de cargar idioma ponen que vas ahí en español, eventualmente, eventualmente, que lo están traduciendo, eso dicen, creéroslo o no, pero bueno, eventualmente vendrá, pero, tengo un mensaje nuevo, darle a Enter, ¿Estás jugando a Superhot todavía? Nunca he visto nada como ello, y por cierto, tienes que escribir, al azar, ¿de qué, de qué estás hablando? Enter, Superhot.es, es increíble, te hace acceder dentro del sitio de esta compañía para que puedas jugar a este juego, es un shooter alucinante, ¿alucinante cómo? No es un virus definitivamente, quiero decir, es demasiado difícil de escribirlo, solamente juégalo, te mandaré los archivos, espérate, cuando lance Superhot.es, debería hacerlo todo automáticamente, el chat ha terminado, ¿había chat en estas cosas? Yo creo que no, con esta interfaz, bueno, lo que sea, tengo ahora Superhot.es, el readme, hostia, esto que sale además aquí, en el lado pequeñico, directamente, el equipo Superhot, demasiadas cosas que leer, me canso, replays, ah, no tengo todavía partidas guardadas, vamos a empezar ahora, sí, sí que no he, he jugado a la demo, hace un año, dos años, no me acuerdo cuándo salió, que estaban desarrollando el juego, o sea, que sé de qué va, pero la idea es sencilla, vamos a empezar, Superhot.es, y que me logue en Matrix esto, fantástico, ahora sí, muévete con WASD, como siempre, y apunta con el ratón, es un shooter, cuando tú te mueves, el tiempo solamente avanza cuando te mueves, si no avanza muy lentamente, estás como en tiempo, bala, todo el rato, lo cual siempre es bueno, y solamente cuando haces cosas, el tiempo avanza, y creo que disparo muy, el tiempo solamente se mueve cuando te mueves tú, con lo cual puedes esquivar las balas fácilmente, casi, y digo, a lo mejor puedes dispararle a la bala con la otra bala, ups, mierda, R para reiniciar, esto no se ha visto, es mentira, estoy probando, no es culpa mía, el tío va a estar probablemente ahí cuando la bala llegue, ah, mierda, no puedo disparar aún, dispara, se tiene que poner ahí, alinearse, eso es, lo he disparado, y tienes que matar a la gente, este supone que le ha dado un infarto o algo así, le ha explotado la cabeza, probablemente por demasiada presión, o algo así sanguínea, el tiempo solamente mueve cuando te mueves, de hecho la historia del juego, que, no sé si tiene historia, honestamente, ojalá, puede parecer interesante, va a ser descubrir, quien le ha envenenado a esta persona, que definitivamente ha muerto, debido a un nuevo, a un nuevo veneno que te hace que te explote la cabeza, y era nuestro amigo de toda la vida, y tendremos que vengarnos de él, porque no sabemos por qué ha muerto, a lo mejor debería matarlos, no me han explicado nada, debería matar a la gente, pero, supongo que debo matar a la gente, ¿no? Son rojos, es por ello, son comunistas, tienen que morir, tampoco había muchos, continuamos, y por cierto, la mejor pantalla de victoria desde hace mucho tiempo, coge la pistola, el clic izquierdo para coger cosas, ¿vale? Lo gráfico no está mal, o sea, son minimalistas, por decir algo, o eso, a alguien se le ha olvidado poner las texturas, una de dos, pero los efectos de iluminación están bien, y tú, el tiempo también se mueve cuando miro un poco para los lados, o sea, cuando muevo la cámara, no solamente cuando avanzo, ¿tú estás atravesando el coche? Menos mal que no, gracias a Dios, me iba a dar algo, ¡Era un montaje! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Lo sabía, tú eres el auténtico asesino, te reconozco por tus rasgos faciales, uh, en el hombro, a lo mejor no está muerto del todo, oh, mierda, que fallo, mira que tengo todo el tiempo del mundo para preparar los disparos, y he fallado, a ti te voy a torturar, te voy a disparar en las rodillas, y luego cuando te dé la bala, te ha disparado justo en la que no quería, pues lo debió matar en la rodilla, digo, quiero que confeséis, ¿quién es vuestro líder? Y dispararle en las rodillas, y si no, confiesa disparar en la otra rodilla, oh, no sé qué ha dicho, estaba parpadeando cuando salió el mensaje, salió demasiado poco tiempo, pero podemos ver como cae el tío, está en cámara lenta, lo cual es interesante, pero debo coger la pistola y matar a esa gente, básicamente, pero bueno, así, uh, notamental, andar es malo, solo tengo tiempo bala cuando no estoy andando como los imbéciles, dice, tómate tu tiempo, para esquivar las balas y tal, tú, uh, 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 digo, hacer zigzag, pero no, porque no siempre he disparado donde estoy, a veces disparan donde salen los huevos, como ese que ha disparado casi al techo, mira lo alto que ha disparado, está buscando hacer el headshot, uh, quietos, que eso casi me da, estáos tranquilos, aquí no hay nadie cogiendo nada, nadie en absoluto, la mecánica, mola, me han disparado, me han disparado definitivamente, un momento, y ahora, tú mueres, y tú, espérate, espérate, en los huevos que duele más, se me ha ido un poco, fíjate que literalmente tengo todo el tiempo el mundo para apuntar, pero nada, y luego te ponen las repeticiones a cámara normal, y ya digo, super hot, super hot, probablemente la mejor pantalla de resultados del mundo, junto con, has fallado, tira tu arma, botón derecho para tirar el arma al enemigo, me están apuntando, esto es un poco, incómodo, no te voy a mentir, siento la presión, aún así no conseguirás que confiese, y sobre todo que haga que avance el juego, me quedaré aquí, es un juego que literalmente si me quedo parado el tiempo no avanza, está hecho especialmente para mí, para que no lleguemos nunca a ninguna parte, ¡ey! el tiempo está avanzando más de lo que me gustaría, serán cabrones, se han cansado de oírme, no me lo puedo creer, ¿será cierto? que a lo mejor, a mí me voy a pegar punitazos, pierdo demasiado tiempo, yo creo que no, por si acaso, toma, y la pantalla de resultados, digo seguramente esté a la altura de, la pantalla de, final de partida de, de los juegos de Sonic antiguos, así tal, tan 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 tan, será cabrón, con los efectos de, los anillos que has cogido y todo eso, o la música de, cuando terminas un combate en el Final Fantasy, casi, ¡uh! tú estabas disparando a donde iba a ir, ¿no? ¿a dónde estaba? ¡qué cabrón! eso no se vale, tener una inteligencia artificial, ligeramente buena, y a ti te he visto, crees que no te he visto, pero te he visto, no tengo munición, eso es interesante, ¿quién quiere un botellazo en la cara? porque si fallo con la pistola, voy a coger la botella, bien, ¡ah! ¿Hola? hay una pistola por ahí, que está volando en mi dirección, pero hay una farola en medio, eso es malo, puedo pegarte una colleja, en plan padre, porque me has decepcionado, con las decisiones que has tomado en la vida, a lo mejor, y mientras tanto, otra más, para, porque no has tenido suficiente, el tío ha recuperado su pistola, ahí hay otra pistola, eso es una vale en mi dirección, ¿verdad? que creo que ha debido impactar en el amigo ese, lo cual va a ser bueno para mí, ahora, yo, mientras tanto, voy a bailar, un poco, ¡ih! no he vuelto para atrás, suficientemente rápido, vale, no malgastar balas, toma, dame, dame, eh, toma otra vez, toma, oh, creo que me he cargado la pistola, bien, esto es nuevo, oye, déjame tu pistola, regálamela, eh, creo que no está por la labor, no se me ocurre por qué, venga, hombre, si, no es nada, déjame que vaya al callejón oscuro, no dispares, que le vas a dar a alguien, tranquilidad, ahí, ahora es cuando, vamos a calcular la hipotenusa, creo que ahí, oh, me he pasado de alto, me he pasado definitivamente de alto, no pasa nada, hay más botellas, ¿a dónde salió esa? tú quédate ahí, no te muevas, definitivamente la altura es esta, uy, aún así disparo un poquito alto, dame la cosa, eh, tranquilo, tranquilo, no quiero problemas, yo solo quiero tu pistola, control de armas, nada, sin licencia, no se pueden traer armas aquí, me da igual, cuál, la especie de tratos, que estéis haciendo, por aquí, de negocios sucios, pero esto, no puede ser, y el arma voy a suponer, que no me va a hacer falta, ya la voy a tirar, yuju, sin considerar que puede salir, otro enemigo de la nada, fantástico, ven con nosotros, ¿qué tal si no? no, el arma es mía, y tu cabeza también, y la de tu amigo, no hay tiempo que perder, me cago en se rompe el arma, no, contaba con ello, siempre quiero hacerme el chulo, no me dejan, rebotar las armas en la cabeza de la gente, a lo mejor, pero no pasa nada, porque tengo un plan infalible, voy a coger la papelera esta, que está pegada al suelo, y se la voy a incrustar a ese, y le voy a tirar, a las vías del metro, ey, ese arma, ese arma es mía, y por mía que decir tuya, y por tuya que decir, ¿todavía no estás muerto, cansaliebres? ya, no te levantes, ahora es cuando, y, disparar, oye, y tú no me dispares, de verdad, ¿qué tío? ¿cuántos sois? por dios, eso, eso, eso ha sido muy mal intencionado, no te voy a mentir, y sabes que te digo, no hay tiempo, anda, si este sí que lo he matado, vale, pues nada, dame el arma entonces, eso va a doler, te va a doler más a ti que a mí, no te voy a mentir, y de hecho, voy a suponer que estás muerto ya, y voy a deshacerme de las pruebas, luego las repeticiones, por lo visto, vamos a probarlo, porque por qué no, al fin y al cabo, esto se trata de probar el juego, a ver qué tal está, cuesta 20 euros, por cierto, lo cual es un detalle, relativamente importante, no es muy barato, pero bueno, F5, pulsa F5 otra vez, para subir, un reply, una repetición completa, aquí Instagram, lo cual el nombre es estupendo, mantiene el botón izquierdo del ratón, para editar, la repetición, y utiliza, WSD, para hacer, y para atrás, y para adelante, y velocidad normal, y para atrás, o no sé, controlar, puedo hacer así, la papelera, la papelera, la parte más importante, subir solamente, un frame de esto, mirad la papelera, mirad lo que tira la gente, al suelo, teniendo la papelera al lado, perfectamente bien, para poderlo tirar al cadáver, ahí o lo que sea, pero no, gente muy desconsiderada, a dónde vamos a llegar, a estas alturas, y por eso, el metro es una mierda, y no se puede montar ya, porque, es evidente que, no tienen cuidado la gente, y dejan cualquier cosa, tirar por el suelo, y esto es una guarrería, que luego se te quedan los pies pegados, y es que, es un malestar general, que no puede ser, pero, editar la repetición, oh, grabando, pero no la voy a subir, supongo que esto luego se puede subir, y editar, una lástima, que no se pueda cambiar los ángulos de cámara, estas gilipolleces, cuando están a cámara lenta, molaría, que se vieran de otros ángulos de cámara, no sé si se puede, pero por ahora, no he visto ningún botón, que puedas, pero puedo hacer, ta, 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 mira el de la izquierda, como se lo pasa, me voy a tirar el tren, que no, que sí, que no, bueno, ya, fuera, no, super hot, gracias, la lío pardísima, me dejan, libertad, ¿qué ha sido eso? acceso desautorizado, yo no he sido, puede que sí haya sido, creo que me tengo que mover, uh, uh, el tren no estaba ahí antes, oh, interesante, mensaje otra vez, vamos a replicarle a la gente, ¿qué piensas? ojete, idea interesante, no estoy seguro, lo que se supone, que estoy haciendo, sin embargo, creo, que estaba, en una fábrica, entonces, una calle, y entonces el metro, sí, enter, ok, LOL, en serio, increíble, todo el mundo, le sale una cosa distinta, es una locura, no me jodas, en la, eh, esa es una forma de decirlo, dos interrogaciones, un error, unos cuantos errores al final, eh, algo desautorizado, no sé qué, y entonces me sacaron del sistema, oh, sí, han, actualizado el crack, para arreglar eso, te lo envío, actualizando, o descargando, superhop.es, para que no se, cuelgue tanto, madre mía, es una crítica, a los parches, de los juegos modernos, o eso, simplemente, es que nos la están metiendo a doblar, y estamos aquí, borrando, cada enemigo que matamos, estamos borrando un archivo del ordenador, o algo como los virus antiguos, que eran todos una locura, que, había uno que era un juego como de disparar marcianitos, de estos de naves, creo que el coche ese, tiene una idea distinta, sobre si yo, debería vivir o no, a la que a lo mejor podría tener yo, au, y no lo aprecio, salta, sí, sí, lo había entendido, lo que pasa es que quería ver qué pasaba, vale, salta sin moverte hacia delante, porque acelera el tiempo, salta, Matrix, pero de verdad, además, no te lo puedes tú de creer, a que lo estás flipando, yo también, si no hubiera muerto dos veces antes, sería hasta increíble, eh, pistola sin registrar, lo siento, la tengo que confiscar, esto no puede ser, creo que alguien había detrás mío, ¿quién cojones? me ha matado, tú lo sabes, tú lo has visto, a lo mejor no te tenía que ver matar, es un testigo, importante en mi futura muerte, y me gustaría ver qué cojones, ¿tú qué haces saliendo del coche? no has podido salir tan rápido, esto de verdad, sí, qué gente, no puedo creer, he supuesto que te iba a dar, sabes, a lo mejor me ha acelerado, pero mientras le voy a pegar a tu amigo, y no puedes hacer nada para evitarlo, o sea, ¿qué piensas hacer? y ahora te voy a hacer la de esperar, detrás de la esquina, lo guarro, ajá, lo tenían todo planeado, qué cosas, eh, se supone que tienes que venir a girar la esquina como los tontos, y mirar detrás para que te pase una emboscada tal que así, sabes, coger el arma, dispararle a tu amigo, eh, luego dispararle, a tu otro amigo, pero que en realidad no es tan amigo tuyo, que le conoces nada más que de vista, en realidad es la primera vez que os veis en el, intento de asesinato este, eh, y no habéis trabajado todavía juntos, au, pero sin embargo tienes que haberte fiado de él, porque definitivamente ha sido, el as del equipo, lo ha hecho todo él básicamente, y a lo mejor tienes que haber confiado más en él, y me estoy abalanzando mucho ya ahora, porque tengo toda la impaciencia innata, que no debería, pero es inevitable, eh, tu amigo no ha salido del coche todavía, sal, eh, métete conmigo ahora, que tengo una pistola y todo, y no voy a disparar a lo loco, y pensar que te he dado, sin tener que esperarme que puedo parar el tiempo, y es un poder que utilizo menos de lo que a lo mejor debería, que está mucheto, vale, eso es trampa, como demonios, creo que puede parar el tiempo también, porque esquivo a la bala perfecto, vamos, eso sí, le ha dejado sordo, el sonido del disparo, pasándole al lado de la oreja, para toda su vida, tú ahí, que estás en modo, ejecución, y tú te vas a mover, dos centímetros para la derecha, como si lo viera, un poco más tal vez, vale, a tomar por culo, si al fin y al cabo, te lo puedes creer, este tío usa más chetos que yo, y estoy usando bastantes, no te voy a mentir, corres más rápido o más lento de lo que anticipo, pero todas las veces, o sea, estamos bailando aquí tú y yo, el vals de la muerte, de hecho voy a matar a tu amigo, por interrumpirnos, ¿sabes posible? es que no doy una, y mira que, esta pistola no vale, está truca, dame la tuya, que es sin duda mejor, cago en la, me dan las pistolas trucadas, han comprendido, que la única forma de derrotarme, es dándome pistolas, de mierda, oye, si no has aparecido de la nada, pues no lo aprecio, no, no, te toca morirte, esta vez sí, esta vez ya, se acabó, se acabó la broma, y a ti te voy a disparar, en el juanete, tu punto débil, si es que lo sabía, el talón de Aquiles, no falla nunca, dos, uno más de los que me gustaría, son tres, dos más de los que me gustaría, la pistola está vacía, pues me gusta más la tuya, si me la pasas, al vuelo, oye tú, si no encima, ha pisado el cadáver de su amigo, y le ha robado el arma, ya no hay, ya no hay respeto, con tanta crisis, estamos perdiendo la humanidad, esto no puede ser, ya no se respeta nada, siempre, siempre me anticipo, pienso que es el último, y a lo mejor no, sabes, o sea, te voy a meter una paliza, solamente porque eres rojo, y yo soy negro, y esto es una pelea racial, todo este tiempo, pero Dios santo, esto me ha costado ya, por fin, también es que este tío, le baila, esquiva las balas igual que yo, le debió pillar en un mal día, a la vez que lo he matado ahora, pero, se ha librado de absolutamente todas, lo cual no me puedo yo de creer, no, no calculo, es un poco difícil calcular, dónde va a estar la gente, sitio equivocado, lugar equivocado, es un poco difícil calcular, dónde va a estar la gente, más disparos, ¿cómo que más disparos? Creo que me están disparando por la espalda, camarero, póngame un Jack Daniels, y yo, nadie te ha invitado a ti, aquí, ¡ja! ¡guau! Esa ha jodido, vale, ¡ey! ¡ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey,ey, no, 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 no sé a dónde crees que vas, ¡uh! ¡qué incómodo! Esto, nadie ha intentado hacer nada, acepto mi muerte, venga, disparame en la nuca, o tal vez no, quieto, parado, ¿y tú, tabernero, qué cojones haces, que me pongas un Jack Daniels, joder, el servicio está fatal, no atravieses la pistola, que me voy a cabrear a lo mejor, ¿sabes? La voy a coger al vuelo y te voy a disparar otra vez, nada más que por listo, y luego la tiraré al aire, haré equilibrio y se la volveré a coger, no sé dónde coño ha acabado la pistola, ¡ey! Ahí está, siempre hay algún tonto que sale, ¡ah! ahí había otra pistola, ¡ey! Otro cocinero, no aceptan las críticas ya en cocina, de verdad, yo solo digo que la sopa estaba fría, no hace falta ponerse violentos, mierda, la que se lía cuando te quejas del servicio, más disparos, ¿qué disparos? No sé, pero por ahí va a salir uno, voy a anticiparme, ¿le he dado? No, pero hubiera estado bien, que no quiero nada, mi respeto es al camarero, o sea, al cocinero, esta pistola es mejor, ¿dónde va a parar? Te voy a matar a pistolazos, tomar por culo la pistola, me he quedado sin pistolas, pues los puños, que también, que también tienen lo suyo, ¿sabes qué? A tomar por culo, a hostias con todo el mundo, ya me he cabreado, ¿qué más quieres? ¿tú quieres un poco? Cago en la renfe, que no vengas, no, no quiero nada tuyo, toma otra pistola, cago en Dios, estamos aquí, peleas de bar, joder, ese es un achetos, ha traído la pistola, a la pelea, de puños, no la han avisado de las normas, pero no pasa nada, botellazo, pistoletazo, no, le vas a dar a alguien, ¿sabes qué? también hay para ti, me cago en el, solo con, a hostias, y con cócteles, con banderilla de estas, super fashion, ¿le matará la pistola? casi, al final me lo tiene que pasar a hostias, no solo porque sí, oye, se puede, ¿por qué no? peleas de bar, simulador de peleas de bar, 2016, o 2014, que es cuando estaban haciendo el juego este, eh, no sé qué me han dicho, les click para utilizar, armas cuerpo a cuerpo, oye, esto, esto, creo que me han detenido después de la pelea del bar, de antes, y no se lo han tomado bien, ya tengo armas cuerpo a cuerpo, uuuh, uuuh, tardan un poco en, tardas un poco en poder hacer, ¿quieres luchar? vaya que sí, quiero luchar, es lo que me han dicho, ¿tú quieres luchar? no deberías querer luchar, no conoces, mi técnica, de la grulla agazapada, ¿tú estás detrás mío? ¿por qué estás detrás mío? me cago en todo, maestro de artes marciales aquí, solamente era, un calentamiento, botón derecho para lanzar el arma al enemigo, eso ya lo he descubierto igual que antes, el bate es mío, gracias, y este también, y ese, estos bates nos hacen ya como antes, ¿sabes? lo de hacer las armas y las personas de cristal, va a ser un poco contraproducente a largo plazo, pero bueno, honestamente, cuerpo, cuerpo se me da mejor, no saben con quién se han metido, o sea, aquí, Brun Lee, que te pueden morir, sí, 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 super hot, aún así me encanta, super hot, tareas pendientes, cosas sin, asuntos sin terminar, inconclusos, era el título del capítulo, por llamarlo de alguna forma, ¿esto es el modo historia? ¿tengo reflejo? oh dios, me puedo cabrear con los cristales, ¿puedo coger un cristal y rajar a la gente con el cristal ahí en plan cárcel o algo? me están grabando todo esto, démosle un buen espectáculo por lo menos, pero a lo mejor, a lo mejor esto es como las películas modernas que te muestran los capítulos fuera de orden, en plan Pulp Fiction, y me han mostrado que primero fui a la cárcel, y luego, cómo descubrieron quién era yo el que le dio la paliza a la gente en el bar, porque en los baños del bar, me grabaron con una cámara, y vieron cómo le daba la paliza a la gente, y deducieron que definitivamente era yo, de hecho esto es otro bar distinto, madre mía, reincidente aquí, toma la botella, y te digo más, ¿habrá algún logro por colar las cuatro bolas en el billar? porque pienso descubrirlo, en lugar de enfrentarme contra la gente, me he pasado, pero tengo que intentarlo, solo porque sí, si hacemos las bolas de cristal, no llegamos a ninguna parte, era bueno, pues tómala por lo menos, lee el futuro en la bola de cristal, y tú quita, una escopeta, ¿qué me ha dicho? algo está pasando con el tiempo, etú, quita, me ponía tiempo, por favor, o algo así, en la repetición, a veces me la pierdo, ¡au! ¿quién ha sido? no la he visto para nada venir, ahora por lo menos me daré cuenta, es que los letras a veces salen que no me entero de la película, sobre todo cuando es de cine mudo, que hay que leer, y eso es, vamos, tercer mundista total, pero vamos a pegarle bolazos aquí a la gente, vamos, sin parar, ¿y dónde está el otro tonto que salió? que me ha matado muchísimo, y no lo aprecio, y tú la pistola esa es para mí, y la bola esta, para el camino, como amuleto de buena suerte, y tú, te mueres, ¿y tú a dónde crees que vas? ¡Tiempo! caballeros, por favor, tonto del baño, ¡uh, oh! ¡Comete las tazas! ¡Aaah! coger objetos, también acelerar el tiempo un poco, tiene sentido, me voy a tener que cabrear, y meterle puñetazos a todo el mundo al final, ¡ups! perdón, me ha matado, pero me he soltado la botella, por lo menos, me matan de una hostia, incluso a puñetazos, come botella, vale, a ver si esta vez podemos no liarla, ¡ah, uff! Demasiado ansia, por todo, esta es definitivamente la buena, se ha cargado la botella en medio del aire, la envidia me corroe, ¿a dónde tiro las cosas siquiera? vale, he soltado la escopeta, eso es relevante a mis intereses, ¡oh, oh! ¡tío! ¡ah, no! sí que te he dado, pero con efecto retardado, gracias, por Dios, qué tío más pesado, ¡eh, eh, eh! ese se ha ido por ahí, por aquí sé que va a salir alguien, ya esto estoy adivinando el futuro, mira, me ha adelantado demasiado, a ver si me está disparando por ahí, un momento, se había ido uno corriendo aquí atrás, creo que ha vuelto con un bate de béisbol, ya me paranoico, madre mía, cuánta gente, necesito la escopeta yo creo, coge todas las cosas, tú, deja de romperme las cosas en medio del aire, por Dios, ¿y dónde está el otro? antes había un tío corriendo por aquí, no lo he soñado, ha dado la vuelta por atrás en, este tiempo, qué tiempo es un término relativo en este juego, porque el tiempo no avanza, vamos a anticiparnos, y esta vez quiero la escopeta, no, no cojas, no puedo tener la escopeta, el juego tiene un sistema de seguridad, que me impide coger la escopeta, haga lo que haga, es totalmente, irrelevante lo que haga, no hay forma, es una especie de, código de seguridad, que no me dejará tener la escopeta, porque es definitivamente lo que quiero ahora mismo, las escopetas siempre son la mejor arma en absolutamente todo, y ya he visto, el tío se va corriendo por atrás ahí, puede ser un buen camino de huida, para que no me vengan 27 a la vez, y el tío este va a comer, bolas de billar, como si fuera, día de rebajas, madre mía, eso ha sido suerte, hola, ¿puedo agacharme? no puedo agacharme, tengo que tirártela, si no me la como, ahora sí, Dios mío, menos mal, gracias a Dios, el del baño, el del puñetero baño, supero este nivel, y lo dejo ya, que si no, me tiro la eternidad, jugando a este juego, porque, la duración que tenga, lo que sea, pero, me voy a quedar aquí, a pasármelo de una sentada, como si lo viera, si no, no voy a poder dormir esta noche, va a ser como, no te has pasado super hot, o sea, que después de que de grave, voy a continuar jugando, porque esto ya ni estoy comentando, estoy solamente tirando bolas de billar, por afición, siempre, siempre hay alguien que, deja una bola justo, en el centro de la mesa, y luego es super incómodo, no sé si subirte a la mesa, o algo, para intentar darle, o a lo mejor estirar el cuerpo, para poderle dar, a la puñetera bola de billar, el caso, es que con la tontuna, me han vuelto a matar, y supongo que eso, alegrará, a absolutamente todo el mundo, que no quiere ver, más allá de este nivel, porque a este ritmo, no voy a llegar, más allá de este nivel, ahora que lo pienso, aunque también, voy a terminar de grabar, cuando termine este nivel, o sea que, nunca veréis, lo que hay después, de la mesa de billar, y Dios, disparas muy rápido, pues una escopeta, de dos cañones de estas, no pensaría, a lo mejor que tiene modo aquí, fuego rápido, y esta vez, esto ha sido un regalo, muerto por tu propia escopeta, desgraciado, y tú, mientras coges la pistola, y eso, puedo coger, o no, o no, o no, porque no he ido, para allá atrás, como dije que iba a hacer, coge la pistola, y huye, o la enfermera, tengo un disparo gratis, será cabrón, ah, buenas, mi pistola la he perdido, verdad, mirar a tu alrededor, también acelerar el tiempo, y me gusta mucho, golismear, me gusta ver, qué es lo que viene, y qué es lo que no viene, y al final, lo único que viene, es mi muerte, una y otra vez, avanzando lo mínimo posible, vale, esta vez ha fallado un poco, el disparo, dame tu puta escopeta, copón, que eres muy cansaliebres, no quería coger esto, pero, no voy a decirle que no, perdón, quita, me han disparado y han fallado, eso ha sido suerte, a ver, Dios, momento de tranquilidad, y sosiego, pero por aquí se va a generar un tío de la nada, ¿no? con el bate de béisbol, que me va a sorprender por la espalda, y no va a ser divertido, no me da tiempo a recargar, toma, cojamos, la cazuela, ah, mira el bate, el famoso bate, que probablemente coja, o si no, Dios, el tonto de la escopeta, por fin, ah, era el último, menos mal, ya era mes, ya era año de terminar la partida esta, y solamente he tenido que tirar todas las bolas de billar que he visto, me parece que me está dando un ataque y mirando para todos lados a la vez, perdió mucho tiempo girándome, yo creo, ha sido casualidad que me lo haya pasado en esta y no en las otras, porque en esta no la he hecho especialmente mejor que antes, solamente me escondió en la cocina como un cobarde, cuélate dentro, me está disparando a donde estaba, ah, me he colado ya, buen trabajo, he ganado, y de hecho lo vamos a dejar aquí, pero con esta imagen visual, toma el bate para ti para siempre, y veamos como lentamente se acerca el cráneo del enemigo, y, super hot, lo recomiendo, encarecidamente, 20 euros, a lo mejor el precio es un poco caro para la gente, pero, no está mal, madre mía, que fondo de pantalla más bonito para ponerse, sabes, a lo mejor, no sé cómo ha rebotado ese bate para al final darle con el mango, pero, ya, se acabó, que luego me alargo siempre muchísimo en estas cosas, super hot, 20 pavos en Steam, 20 euros, aproximadamente en Steam cuesta, también está en Google Games me parece, así que, donde prefiráis, lo compráis y eso, pero, entretenido, historia, tiene en modo chat de texto, de una interfaz de MS2 de los años 80, lo cual, ya veremos si cambia, pero, de vez en cuando, pero hay algún nivel con alguna cosa rara, como lo de la especie de fallo, o, que me echan del sistema, o lo que fuera que pasó antes, lo cual no sé muy bien hasta dónde llegará la historia, no creo que tenga tampoco mucha historia, pero lo importante es la jugabilidad, que puedes perder horas y horas queriendo matar a cierto enemigo, tirándole bolas de billar a la cabeza, o lo que sea, y estar ahí echando las armas muertas, super bien, así que, ya digo, encarecidamente lo recomiendo, nos vemos en el próximo Dándome un Tiento, cuando quiera ser que lo haga, que ya veremos, porque este tarda bastante en hacerlo, nos vemos entonces, adiós, y era un juego que metí en las recreativas, de destruir bolas, que básicamente solamente servía, para crear rumores, de que si alguien conocía, a algún otro alguien, que su primo, se había pasado el juego de la recreativa, solamente con un crédito, solamente echando una moneda, y siempre la mentira, y solamente servían para eso, era para decir, pues yo conozco a uno, que me ha dicho que ha visto, que uno le ha dicho que su primo, y un amigo suyo, se pasaron a dobles, en el superpunk, y era eso, ir a las recreativas, y tirarse, las horas muertas, en la recreativa, jugando al punk, y jugando al metal en lube, y ya está, y había más juegos, pero no era ni el punk, ni el metal en lube, entonces no merecía la pena, y ya está, y ya está, y ya está,